Eh, pinche Hidenori, ¿no tienes ganas de hacer algo ahorita? Pues al chile no, güey, hace un chingo de calor No seas huevón, culero, algo se te debe de ocurrir Pues no estaría nada mal atrapar al tlacuache que está dando vueltas por la casa del tadakuni y hacerlo carnitas ¡Pinche vato enfermo! No empieces con tus gustos exóticos, mamón, debe de haber algo más Pues fíjate que se me antoja un pastelito Haberlo dicho antes, ten, padrino, tu domingote ¿Para mí? Simón, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Así que empáchese, mijo Eh, espera, ¿de qué me voy a empachar? ¿En qué me senté, mamón? Tú cómete tu pastel, güey ¡Arre! No me acordaba que no me gusta lo dulce Hubiera preferido una pizza de la Little Caesars ¡A chingar a tu madre, tú y tu pizza! Y yo todo el día sonriendo, volando al día a la derecha Es una bomba destino Muy bien, ya que estamos todos aquí, ¿qué se les ocurre hacer para la posada de prepa? Unas luchitas bien perronas como la WWE No sé si los profes nos dejen hacer eso Aparte, nos obligaron a hacer la posada con la prepa de morras de la otra cuadra Tenemos que incluirlas ahí, están bien ¿Y qué te parece un torneo de luchitas entre hombres y mujeres? Tú lo que quieres es ver sangre, ¿verdad? Me gusta el peligro ¿Qué tal si hacemos un concurso de talentos? ¿Esa mamada? Bueno, de eso nada, pues está chingón Un concurso de camisetas mojadas estaría perrón, ¿no? No, no mames, eso ya es otro nivel Mientras se agarren a putazos por mí, pueden estar en pelotas Estos ya serían espadazos y no putazos ¿Entonces con las viejas serían navajazos? Tijerazos, padrino Y de los más violentos ¿Las mujeres tienen tijeras? ¡Eh, morro! ¡Ven tantito! ¿Qué pasó? ¡Se metió un vagabundo a la escuela, perros! ¡Es hora de ir al ataque! ¡Arre! Yo llevo la rata con tíner Y yo nada más estoy de adorno, ¿o qué? Sé que nos volveremos a ver Mi queridísima María Antonieta Y también su hermanita Ay, gracias a Dios, ¿ya terminó? Ahora, el siguiente acto serán las chicas que lloran ¿Cómo ves, baboso? Las mujeres estamos a otro nivel No como los hombres todos pulgosos Mija, sé lo que estás pensando Y no porque ustedes hayan salido en la Rosa de Guadalupe Significa que sean mejores que nosotros Escucho más ronquidos que aplausos aquí ¿Qué dijiste, cabrón? Presidente, ¿qué estás haciendo? Pues aquel aleprechón quiere agarrarse a palazos conmigo Y yo le complazco a mi público presente ¡Cierra los signos, perro! ¡Dale con la silla, Ringo! No puede ser Nos van a cancelar Eh, mijas Sé que no es el momento ¿Pero les parece si se avientan un rolón de acompañamiento? ¡Arre! ¡Ponte verga! Un par de golpes y putazos después Vamos, presidente ¡Tú puedes! Ringo, perdona al muchacho Su único crimen fue amarte Ahora que recuerdo Yo respeto a las mujeres ¡Me la pellizcó! ¡Y esta madre será viral en el Toc Toc! Andamos en el mismo vuelo Recorriendo el mundo entero En mi propio tren soy pasajero Buscando la esencia de lo verdadero ¡Yay, yay, yay!